Hola, soy Alberto Pereira y a continuación te presento Brilliant Everglow, la resina estrella de Colten. Esta resina te permite resolver los casos más simples a los más complejos, indicadas tanto para el sector anterior como posterior. Además de poseer propiedades miméticas excelentes nos da un brillo fácil de lograr y duradero en el tiempo. Este kit contiene tonos body, translúcidos y opacos. La tecnología Duo Shade que une dos colores vita en una sola jeringa nos permite abarcar la mayor cantidad de casos. Con los tonos body podemos resolver los casos más simples, pero si ya necesitamos de alguna demanda estética mayor podemos combinarlo con los translúcidos y los opacos. En cuanto a los translúcidos tenemos el trans y el BL trans. Estos translúcidos pueden ser combinados para sustituir esmalte sobre cualquier tono body. El kit también incluye un ETSAN gel, que es un gel de ácido fosfórico al 35% para ser grabado ácido. Un adhesivo, el One Con 7 Universal, que está indicado para las técnicas de grabado total, grabado selectivo y autograbado. La guía de colores que está fabricada enteramente en las mismas resinas que tienes dentro de las jeringas. Brilliant Everglow es un composite híbrido submicrónico que nos permite tener un pulido excepcional y un brillo duradero, simplicidad de la técnica para restauraciones estéticas, consistencia suave para una manipulación ideal y excelente humectabilidad sobre la superficie.